Tengo que mirar a morir, para salvar a morir, no me levantar, soy la lluvia. Estaba estando bien, la lluvia de mi, la lluvia de mi, la lluvia de mi, en la lluvia de mi, en la lluvia de mi, en la lluvia de mi, estaba estando bien, ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!